En uso de la palabra el diputado José Luis Ramón. Si hay un objetivo que tenemos todos los argentinos, y es un objetivo permanente, es la recuperación de la soberanía de nuestras islas argentinas y el establecimiento y reestablecimiento de los vínculos con aquellos que viven en las islas. Cuando leía la exposición de los motivos del proyecto de ley de quien, y voy a repetir lo que acaba de decir la diputada Camaño, que viene de la redacción de una persona que tiene un compromiso tremendo con esta idea, nuestro compañero diputado hasta el año pasado, Daniel Filmus. Y quiero contar una pequeña historia que ocurrió allá por el año 2009 y resulta que un grupo de deportistas, ex deportistas, pero que todavía con el espíritu creyendo en el deporte y en tres valores que tiene el deporte. Sobre todo aquel deporte que se hace por las razones de verdad. El relacionamiento, el mejorar el físico y la mente, y por sobre todas las cosas, que eso produzca un crecimiento en la persona, que incluye la diversión. Eso es el deporte. Aparece un día un correo de un señor, Bautista Segons, que crea una fundación que se llama Rugby Sin Frontera y le propone a un grupo de deportistas, ¿por qué no viajamos a las Malvinas? Porque si hay algo que tiene todo argentino es la recuperación de la soberanía, pero también es muy importante que esa recuperación de la soberanía traiga consigo la vinculación, el relacionamiento con esas personas que vivían en las islas. ¿Y qué vamos a ir a hacer allá, Bautista? Vamos a ir a jugar el primer partido de rugby en las Islas Malvinas. Y así fue que partimos desde Río Gallegos un día sábado, previo al 13 de octubre del año 2009, donde se produjo el primer partido de rugby en las Islas Malvinas, gestado a partir de un grupo de 34 deportistas que creemos que el relacionamiento a través del deporte es posible, aún cuando ha habido dos pueblos que estuvieron en guerra y se tiene que reconstruir ese vínculo. Y eso ocurrió, permítanme, estuvimos una semana en las islas. En esa semana, los primeros días, íbamos a la escuela que se construyó después de la guerra y los chicos venían a jugar la primera vez que veían una pelota ovalada. Y empezó el trabajo de una semana en donde los postes de la cancha eran unos plásticos que habíamos llevado en el avión. Y así ocurrió el día 13 de octubre de 2009, el primer partido de rugby en las Islas Malvinas con ciudadanos, llamados por ellos Kelper, para nosotros ciudadanos argentinos, con otras ideas en ese momento. Difícil fueron los primeros días. Y terminó al final de esa semana, el día viernes, con un partido que vinieron los militares que estaban en la base militar. Y participamos de un partido en donde nos vinculamos. Militares que no habían estado en la guerra, pero que tenían ese conflicto con nosotros porque muchos ingleses también cayeron en las islas. ¿A qué voy con esto? Este proyecto de ley, esta ley tiene un objetivo muy claro. Que es, primero que nada, fijar ese límite. Llegamos hasta las Islas Malvinas, la Georgia, el Atlántico del Sur. Y si algo tiene que hacer ese consejo, dice, tiene un objetivo muy claro, lo había repasado recién. Dice, establecer políticas de estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global. El deporte es una manera de relacionarse. Y relacionarse en paz. Además, el último día en el deporte se hace un tercer tiempo. Fueron los que le llaman kelper, fueron ciudadanos que los primeros días tenían, porque ellos tienen secuestrado elementos de la guerra que ocurrió en el año 82 en los jardines de sus casas como un trofeo que nos habían sacado a nosotros los violentos. Incluso ellos padecen no tener la posibilidad de utilizar la playa de Puerto Argentino porque está plagada de minas que aún no se terminan de sacar. Pero entendieron que el relacionamiento era posible porque éramos un grupo de 34 argentinos que con el deporte queríamos relacionarnos con las islas. Por eso este proyecto tiene concepto, este proyecto tiene una finalidad y tiene un objetivo. Lograr que se restablezca la soberanía de nuestras Malvinas. Es parte de lo que queremos todos los argentinos. Pero por sobre todas las cosas, los vínculos, y volver a rescatar esa idea de que quienes viven en las islas también son argentinos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Ramón.